Música Y nos vamos, acá en Santiago Tristiro, 1387 de categoría, servicio, rubro, pelotero, salones, premios infantiles, el premio Planeta Nuevo Milenio 2011 y para la Liga de los Piquis. ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Vamos! La Liga de los Piquis, edición de los dos de los premios más importantes de la Riquelina. Bueno, bueno, lo único que me haría decir, acabo de llegar, terminó un cerrado de trabajar, quería agradecerles a todos los Juntos de Río Cuarto, que hicieron posible este premio, y bueno, lamentablemente estoy solo, porque me pudieron acompañar, pero desde ya, muchísimas gracias. La Liga de los Piquis, edición de los Piquis, edición de los Piquis ¡Suscríbete al canal!